Claro que sí, de acuerdo. Pero el vendedor ya anunció su precio de apertura de un dólar veinticinco centavos. ¿Qué efecto tendría esto en su primera oferta? No consideré eso. Analicemos eso un momento. Usted tal vez fue sorprendido por la petición de su oponente de un dólar veinticinco centavos. O si es un comprador con experiencia, tal vez no dejará que esto lo altere. Usted piensa que es sólo una apertura que no debe nunca afectar su razonamiento. La reacción del comprador a lo que pide el vendedor depende de muchos factores. La experiencia del comprador, su resistencia y también del modo en que el vendedor presente su primera oferta.